La HS siempre ha sido la primera puesta a tocar para resolver cualquier proyecto en bienales o producciones personales. Siempre he tenido ese apoyo. Por ejemplo, el apoyo que me brindó la HS durante la pasada bienal, que fue vital para poder producir varias obras que tenía en espacios públicos, como de espectáculo mándico, de Apple de Luz. El arte joven, que a coto no tenga que ver con la edad, sino más bien con la actitud y modo de vida, también es el dinamizador, el provocador y siempre está saliendo de la zona de la puesta.